Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante, pero bastante bien, ya sabes que yo soy Mau, esto es Proyecto TV y este es el avance del episodio número 3 de Hexatlón México en su octava temporada. Vamos a hablar de lo que se viene porque se encienden las alarmas, las alertas del Hexatlón, coque el hechicero del aire, vemos que tiene una espeluznante caída, pero al parecer, gracias a Dios, todo bien. Se pone en juego la medalla del lado de los hombres y también se pone en juego la batalla colosal. ¿Quién lo va a ganar? ¿Los rojos seguirán con una buena racha? ¿O los azules podrán despertar? ¿Qué va a pasar? Todo esto y mucho más, así es que quédate conmigo, comencemos con este video. Hola amigos, pues así es como lo vimos, un episodio más de Hexatlón se acabó, el segundo episodio, y la verdad, hay que decirlo, las competencias siguen estando muy parejas, la verdad, esto sí está de locos, yo sí tenía mis dudas de cómo iba a estar esta temporada, pero hasta el momento, la verdad es que han sido enfrentamientos, duelos muy cerrados y que se han llevado al límite, se está viendo el esfuerzo que se pone y los aspirantes, vaya que están respondiendo de muy buena forma. En general, esas filtraciones que decían que esto iba a ser muy cerrado y que mejor el mejor Hexatlón en mucho tiempo, bueno, vámonos con calma también, esto apenas está arrancando, ojalá y se logre mantener el ritmo de la competencia, porque también el desgaste que llevan es altísimo, es una brutalidad lo que está pasando, lo que están corriendo, ese ritmo si lo logran mantener, de verdad es que va a ser algo de locos. Pero bueno amigos, antes de avanzar, hay que recapitular muy rápidamente lo que pasó en el episodio anterior de Hexatlón, en el segundo episodio. Primero, pues ya vimos a los equipos en sus respectivos lugares, los rojos en la villa, en esa fortaleza, y los azules en el campamento, en las barracas. Compartiendo sus puntos de vista, hablando, y donde me queda claro una sola cosa, esta temporada van sobre Koke, van con Koke, acomode el lugar, siempre lo están mencionando, siempre están hablando de él, y es que la verdad, pues lo que ha hecho Koke es una locura, ¿no? O sea, no por nada el supercampeón del Hexatlón, yo no lo dije, lo dijo Rosike y su mérito tiene. Eso sí, no se le puede cuestionar ni decir nada, es por eso y completamente normal que estén ideando, pues, las estrategias, la manera de siempre estar sobre de él, para tratar de llevarlo al límite, para tratar simplemente de estarlo presionando, acomode el lugar, porque este equipo azul, al parecer, va a tener a Koke de líder en esta temporada, y Koke, la verdad, te soy muy sincero, no es alguien que se haya destacado por ser líder. Koke es alguien que sí, entrega una cantidad de puntos cuando anda en su mejor nivel, bárbara, pero que realmente en su fuerte nunca ha sido como que ser el líder principal, y la presión puede ser algo que le puede jugar en contra, ¿no? Pero bueno, vimos también la competencia, el duelo por la medalla femenil, la primer medalla de toda la temporada. Por cierto, también vimos antes de este enfrentamiento, como es que Rosike les comunica y les dice a todos, que pues el ciclo que va a empezar es el de eliminación del lado de las mujeres, las mujeres en riesgo, y que la siguiente semana, sin importar, este es otro cambio que hay en esta temporada, ¿no? Sin importar de qué equipo haya salido, pues lo que se viene es ahora una eliminación del lado de los hombres. Así van a ir, al parecer, semana y semana, pero en esta ocasión, pues por ejemplo, la temporada anterior si salía una chica de las rojas, ahora el siguiente ciclo estaban en riesgo los hombres, no. Ahora va a ser parejo, ¿eh? Si aquí se va una azul o una roja, pues la otra semana, sin importar nada, van a estar en riesgo los hombres de ambos equipos. Así es que es un ejemplo, pero bueno amigos, la primera medalla de la temporada la ganó Paulette. Por si quedaban dudas, lo vengo diciendo desde hace un par de rato, Paulette hay que irla poniendo como candidata a ganar, porque la verdad es que estuvo en una competencia en una temporada anterior durísima, y vimos que le peleó por del tú a tú a Mati, así es que aguas con Paulette. La verdad es que es alguien que es un atleta excepcional, y en Exatlón ya lo conoce, ya sabe a lo que viene, y lo está haciendo excelentemente bien, ¿eh? Mucho ojo, hay que seguir a Paulette, y sobre todo, disfrutar lo que hacen estos grandes atletas, sin importar el color en los circuitos. Así es que bueno, Paulette gana la primer medalla de la temporada, y en la semana donde están en riesgo las mujeres, esta medalla, pues, así como van las competencias, la verdad es que a ella le podría funcionar o servir hasta instancias mucho más avanzadas, porque no es ni transferible, ¿no? Pero bueno amigos, después llegó el momento de competir por el duelo de los Enigmas. Las recompensas, pues, va arrancando la temporada, ¿no? También hay que tener en cuenta la máquina para hacer helado, un trampolín portátil y una consola o pseudoconsola, dijo Rossi, que con agüita de esas que tienen como que meter ahí unos pequeños aritos, o sea, de verdad, ¿quién no ha tenido una de esas? Al menos yo, sí, aquí en México es muy común, pero bueno, sobre todo en ferias y demás. Pero bueno, ahí vimos cómo es que nuevamente la competencia fue cerrada, en algún momento se emparejó, venían los azules remontando fuerte, pero al final cayeron ante los rojos. La verdad es que los rojos lo hicieron bien. Así como lo hablábamos de Paulette, pues hoy que vimos un enfrentamiento brutal entre Pato Araujo y Coque, donde Pato termina siendo el ganador, y es lo que decía, yo veo a Coque muy presionado, pero la verdad es que ha sido una competencia donde sí se están llevando al límite y veo la entrega de cada equipo. Ahora sí está parejo, la verdad. Está parejo fuera de todo tema, vamos a ver si se mantiene este ritmo de competencia. Pero bueno amigos, ahora sí vámonos, porque para el siguiente episodio, ¿qué va a pasar? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues se viene el duelo por la primer medalla, ahora del lado de los hombres. La primera medalla de la temporada, del lado de los hombres en competencia, todos contra todos. La verdad es que aquí es una buena prueba, es una buena prueba para ver el nivel, para ver realmente cómo están las cosas, y sobre todo para los azules, creo que es el momento de ir poniendo un panorama más claro, porque si las cosas continúan como van, esto simplemente va a convertirse en una situación muy difícil, una temporada muy pesada, una loza bastante difícil y pesada de cargar, sobre todo para Coque Guerrero, que te lo decía, está tomando el papel de líder, pero él no está acostumbrado ni siquiera a hacerlo, hay que ser sinceros, hay que ver las temporadas anteriores, él maneja como que un perfil más bajo, y aquí vemos a gente que está hablando, y que va sobre de él, ¿no? Ya vimos comentarios de Liud, comentarios de Pato, ahora de Mario, que Mario dice que Coque, ay tranquilo, que una serpentina y la fiesta, a ver, creo que si alguien tiene derecho a hablar de Coque, es alguien más, ¿no? O sea, Mario, estás llegando, ¿cuánto tiempo llevas en Hexatlón? Eso que lo diga Pato Araujo, que lo diga Liud, gente que ya ha sido campeona, pero está bien, la rivalidad está creciendo, él lo está diciendo, y aquí vemos que Coque tiene una dura caída, mucho ojo, tiene una caída, justo cuando él está hablando del tema, de que la competencia en la medalla, es literalmente contra uno mismo y demás, pues vemos que tiene una caída, ojo, que aquí la verdad, primero en filtraciones, no se sabe nada, y después, en el siguiente duelo, que va a ser la batalla colosal, vemos que ahí está Coque, donde inclusive el propio Mario, lo está retando, dice voy por ti, y suelta la leperada y demás, entonces vamos a ver, qué es lo que sucede, el tema con la primer medalla, es que en este ciclo, en esta semana principalmente, no se va a utilizar, pero la siguiente sí, la prueba es pareja, es para todos, y vamos a ver, esas medallas en esta temporada, si van a ser muy importantes, te soy muy sincero, vemos que el circuito, pues es complicado, es difícil, al igual que el de las chicas, y vemos caídas, resbalones y demás, así es que es una competencia, muy interesante, y después tendríamos el duelo, por la batalla colosal, a los azules, les urge ganar, así la recompensa, sean unos chicles, les soy muy sincero, les urge tener una victoria, porque si no, lo decíamos, la parte anímica, la parte mental, va a empezar todavía, a jugar en contra de ellos, si de por sí, ahora los resultados, no les han dado, imagínense ya, con la falta de confianza, en sí mismos, o sea, eso ya va a ser más difícil, y yo ya veo algunos atletas, que ya están presionados, te voy a ser muy sincero, que no, que sobre todo en filtraciones, se sabe, si ves tú en el avance, la cara que tiene, o sea, ya se empiezan a presionar, y aquí vamos a ver, qué es lo que va a pasar, será acaso, que ahora sí, los azules, logren por fin, ganar, su primer victoria, como equipo, como conjunto de la temporada, o los rojos, seguirán con esta buena racha, con este buen momento, y sobre todo, la medalla, quién se la va a quedar, también hay que tener en cuenta, una situación, esto apenas, está arrancando, es momento para enderezar el rumbo, o para los rojos, de seguir teniendo, pues unas victorias, que a final de cuentas, van a ir mermando, de todo a todo, a los azules, ahí está la situación, complicada para los azules, para los rojos, es cuestión de mantenerlo, yo sí creo que en algún momento, como van las cosas, las victorias azules, también deben empezar a llegar, y que sea más parejo, y si los rojos, mantienen la buena racha, pues vamos también, viendo cómo es que, la parte anímica, va a bajar del lado de los azules, lo vengo comentando, y eso sería una ventaja, muy importante, para el equipo de los rojos, en general, la competencia está buena, esto está interesante, veremos qué es lo que sucede, veremos qué es lo que pasa, más adelante, tú quién crees, que vaya a ser el medallista, quién te gustaría, que ganara la primera medalla, y crees que los azules, logren tener su primera victoria, en conjunto, o los rojos, continúen ganando, pues déjame tu opinión, y todo lo que tú quieras, aquí abajo, en la cajita de comentarios, si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas, yo soy Mau, esto es Proyecto TV, que Diosito me los cuide, me los bendiga a todos, hasta la próxima, adiós. Papá, paparapá Papá, paparapá Papá, paparapá